El pasado 28 de mayo, en un acto partidario realizado frente a la plana mayor del ejército y la policía, y ante una formación de oficiales, soldados y policías, el dictador Daniel Ortega consumó la rendición del ejército y la policía como una guardia familiar al servicio de los Ortega Murillo. El pretexto de este acto partidario era conmemorar el inicio de la ofensiva final de la fuerza guerrillera contra la dictadura de Somoza en 1979, pero en realidad era una puesta en escena para sellar el sometimiento del ejército y la policía, no solamente a Daniel Ortega, sino como un acto de lealtad a Rosario Murillo y su proyecto de sucesión dinástica. Para sellar este pacto, Ortega utilizó como pretexto un ataque virulento contra su hermano, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, exjefe del ejército, a quien mantiene silenciado bajo el régimen de casa por cárcel, después de que Humberto cuestionó en una entrevista al medio Infobae la sucesión dinástica de Daniel a su esposa Rosario Murillo. Daniel Ortega acusó por traición a la patria a su hermano y exjefe del ejército, porque en enero de 1992 le otorgó la medalla al mérito Camilo Ortega al entonces agregado militar de Estados Unidos, teniente coronel Dennis Quinn, y dijo que Rosario Murillo se había puesto furiosa por el otorgamiento de esa medalla, y ahora 34 años después dictó un decreto para anular e invalidar la entrega de dicha condecoración. Pero si condecorar a un militar norteamericano es de verdad una infamia y un acto de entreguismo y traición a la patria, entonces ¿por qué Ortega no canceló esa condecoración cuando asumió la presidencia en 2007, hace 17 años? ¿O por qué él mismo como comandante en jefe del ejército condecoró en diciembre de 2019, en un acto del 40 aniversario del ejército, al agregado militar de Estados Unidos y representante del Comando Sur en Nicaragua, el teniente coronel William Hogan. Teniente coronel William Hogan, representante del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Bueno, se recuerda que eso es lo más importante. El más importante es el Ripolle Brinko, señor. El gringo, el reposo, el metrase a la condecoración. El carboludo. El todo para eso es lo que ha consultado. El delegado por el Comando Sur, aunque el le ha agregado a la tarde. No, yo le dije que de él lo le ha podido. Gracias. Bueno, el Ripolle Brinko es el más importante. Lo más importante es el Ripolle Brinko, señor. El gringo, el reposo, el metrase a la condecoración. El carboludo. El todo para eso es lo que ha consultado. El delegado por el Comando Sur, aunque el le ha agregado a la tarde. No, yo le dije que de él lo le ha podido. Gracias. Quiere decir que Daniel Ortega se está autoincriminando como traidor a la patria, el mismo delito por el que acusa a su hermano exjefe del ejército por condecorar a un militar norteamericano. En realidad, Ortega debería ser investigado por los graves delitos que ha cometido, pero no por otorgar una condecoración a un militar extranjero, sino por masacrar y torturar al pueblo, por violar la constitución y convenios de Estado, por patrocinar un golpe de Estado desde arriba contra la democracia, por hipotecar la soberanía nacional ante Rusia y China, por provocar el desplazamiento forzoso de más de medio millón de nicaragüenses y por enriquecerse con los mayores actos de corrupción de la historia nacional, que son crímenes de lesa humanidad, por los que él y la cadena de mando de la represión tendrán que rendir cuentas ante los tribunales internacionales de justicia. Y el último delito que ahora está cometiendo Ortega es someter al ejército con la complicidad de la cúpula militar a convertirse en una guardia familiar al servicio de Rosario Murillo. La sucesión dinástica en el plano del ejército ya comenzó este 28 de mayo, y la pregunta que muchos se hacen en sus hogares es si en las filas del ejército existe alguna reserva de dignidad y de respeto a la institucionalidad militar, o si han sucumbido a la prebenda y la corrupción para convertirse en una guardia pretoriana, como fue la extinta Guardia Nacional de la familia Somoza. ¿Hay alguna reserva de dignidad entre los oficiales del ejército?